y por aquí tampoco hay nada la cosa es que fuera se ha escuchado romperse algo a lo mejor se me ha quedado algo vamos a mi casa espérate vamos a ir a mi casa porque mi casa está allá atrás que no se ve con el cambio con la palanca de cambio porque en el apartamento de mi hermano no hay nada que hacer en la tiendecilla aquella ya lo de las máquinas espandadales tampoco hay nada y en el almacén ya hemos cogido la llave vamos a mi casa venga vamos a dar la vuelta bueno mi casa que se la habitación esa donde vive este hombre cuchitril es muy digno es muy digno tampoco me he fijado a ver si con la lámpara esta de rayos me voy a callar a ver si pasa algo guay es un perro no no me puedo bajar aquí no no me puedo bajar no me da la opción aquí no puedo hacer nada por lo que sea de la derecha puedo seguir no no puedo pues el coche va a un parrete vale pues un segundo vamos a frenar tenemos que ir entonces comentar y ese sitio está iluminado está iluminado, está iluminado mi casa pero no me deja entrar ahí lo ves detrás de la palanca ahí es detrás de la palanca pero no me da opción es que lo he metido mal el coche porque a veces no sé si son fallos del programa, del juego no me da opción de aparcar ni de salir no me da opción 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 ¿Tommy? Hay algo, alguna letra por aquí ¿Hemos visto alguna letra? Tommy Tommy, Tommy, Tommy Bueno la casa, ahora no Lo de la iluminación No se yo si eso un poco Porque antes parecía que estaba apagada La casa del hermano y no Bueno, la casa del hermano Quizá tenga algo, ¿no? En la casa de tu hermano Mientras de... No pude, no pude No tengo la llave Vamos a la casa del hermano A ver si... Tommy Tommy en inglés Un to no significa nada Tommy No significa nada Y tu... Todo, o sea, todo Es a... Mi No sé qué significado puede tener ¿Cómo se llama el hermano? Es que tampoco me he dado No sé si han dicho el nombre del hermano Quizá... Es el nombre No sé Vámonos por aquí No sé No sé si no No sé si no No sé si no No sé si no Vale... Vale... Aquí nada... Aquí... Esto se tiene que abrir de alguna forma O sea, aquí hay algo que nos interesa No sé si no es el que No sé si no No sé si no No sé si no con razón se peleaban tanto los japoneses si es que escriben esas cosas y no se entienden uno con otro bueno, ¿qué ha puesto aquí? supuesto que me da 10 kilos de arroz un momento vamos a ir para abajo, ¿no? te voy a dar la vuelta, a ver si, voy a ir para abajo ¿esto aquí puedo entrar? ¿esto que es? no, aquí no puedo entrar, esto es... es adorno, es adorno no, es adorno, adorno lo que pasa es que he visto que podía entrar y... vale... esta puerta te repito de que se abre no... 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 hay que encontrar la llave en algún sitio... no... hay que encontrar la llave en algún sitio... la grabadora... es que no se me ocurre la grabadora... ¿dónde podemos usarla? no, no se abre... no, aquí ni nada... y en el almacén, otra vez... tenemos que ir al almacén... pues ya solo me queda el almacén... no... hay queongrua, đenme el maíz sus 1 6 4 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y qué podemos hacer si es que aquí...? Ah, un segundito. Voy a montar aquí. Vamos a mirar lo del mapa. Es que está encendida. Es que no... Vamos a mirar lo del mapa. Espérate, deja el coche, jodido. Vaya ruido que hace. Háguelo multimedia. Comenta. Boquerones fritos para todos. Me han sobrado unos pocos. Es rico los boquerones fritos. Es ricos. Pero... No, 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 no. A mí me invita a ir bien. A mí eso de que me va a dar las sobras... No, no, no. No, no, no. A mí no me va a dar sobras. A mí me invita a World Multimedia. Ahí se ha... Compartimos la comida. A las sobras no, tío. A las sobras no. Que estarán muy ricas, pero... Qué bueno estar de comerán, eh. Pues muy mal, eh. Hay muchas niñas que pasan a Bremermos. Tienen que comerte toda la comida. Oye, por aquí hay algo. Oye, vamos a usar la... Parece que por aquí sí que me dejan dar un paseíto, ¿no? Habrá alguna cosilla por aquí. ¡Tommy! Perfecto. A ver, hay un candado, pero el candado no puedo hacer nada con él. O algo. Una llave. Puede ser que se haga... Pero no, no, no podéis interactuar con el candado, ¿no? A ver, que estoy aquí. Vamos a darle un repaso a esto, pero... A ver si han cambiado la mano. A ver, mismo he cambiado. Es la misma. Me parece que da igual todo. ¡Hostia, con la puerta! Y aquí, a ver, aquí. Nada, nada, nada especial. Aquí ni nada tampoco. La grabadora, usar aquí la grabadora así, sin motivo. Gramwell 1111. Comenta. Mira en los techos por si acaso. Gracias. No, no tiene sentido usar la grabadora aquí. Vamos, porque dirían como el teléfono, ¿no? Mira... Por favor. En forma de encerrarse, más dramática. Vale, venga, vámonos a ver aquí. No parece el agente 86. La otra musiquita. Vale, pues me queda solamente el candado. No. Y probar a ver si se puede meter alguna clase de clave. Porque no se me ocurre otra cosa. No se me ocurre otra cosa. Es que, claro, el juego es tan tranquilito que me meten a la niña esa, que es la furgoneta. Que no me la esperaba, ¿eh? No me esperaba la chiquilla ahí. O lo que sea, colgado de la ventana. Vale, yo creo que... Hostia, me he equivocado, ¿no? Porque... Yo... Me he equivocado, me he equivocado. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a echar un vistazo. Pero no hay... No puedo interactuar. Ah, espérate. Aquí sí se puede meter cosas, ¿no? Oye, aquí sí se puede meter numeritos. ¿Cuatro números? Dos, mi. A ver. Hostia, que qué cinta. Vale. Vale. No sabía, hostia, no me había dado cuenta de esto, ¿eh? A ver. A ver si en alguno se puede meter letra. Ahí también son numeritos. No se puede. De aquí. Y aquí es donde hemos comprado. A ver. Sopa. Nada. Vale, pero yo esto no lo había... No, 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 no sabía yo que existía siquiera. ¿Hay alguna con cinta? Hay tres, ¿no? Creo que son tres. Creo que hay esas tres de abajo. ¿Y esto cada una clave o algo? Es que me estoy... No, han dicho en algún momento el número. Espera. Tokio, Tomi. Será el número de letra en alfabeto, pero bueno, eso es que no tiene mucho sentido. A ver. Hay tres, cuatro, son doce. Espero que no, que no, que no. A ver si hay algún número por aquí. Háguelo multimedia. Comenta. Obviamente, ando perdido. De todas formas, estos juegos a mí se me dan fatal y colman mi paciencia. No, solamente... Los acabo abandonando. Pues, simplemente hay que ser paciente. Háguelo multimedia. Comenta. No digo que sean malos ni nada parecido. No, hombre, hay que tener en cuenta que son juegos que lo hace una sola persona. Este hombre ya tiene experiencia, ya ha hecho unas cuantas aventuras. Lo que pasa es que tiene un sello personal y, bueno, son juegos muy tranquilitos. Un género de terror, bueno, un género incluso, digamos, de expresión, ¿no? Muy japonés, que son juegos tranquilísimos, hasta que te meten un sustillo. Que es como, bueno, ya hemos hablado de la película, ¿no? Yo no veo el número, ¿qué número puede ser? Tomi. Es que nos han dado, nos han dicho lo del... Nos han dicho una clave, que es Tomi. O sea, T-O-M-I. Tomi. Y yo no veo por aquí ninguna clave, ningún número, ni nada. Y la grabadora. A ver si en la camina de teléfono me pone algo. Hombre, lo principal en estos juegos es descubrir la mecánica. ¿Cuál es la marca? No puedo hacer nada aquí. Yo aquí no puedo hacer nada. Bueno. Si voy con la grabadora aquí. Granuel 1111. No te he sentido. Comentar. Mira la guía. La guía. La guía. Ah, la guía telefónica dice. Pero no, no. ¡Hostia! Aquí está, coño. Oye, para ver, ver. Si es que es... 2, 14, 3. Vale. Bueno. 2, 14, 3. Vale. 2, qué suerte, ¿no? 2, 14, 3. No, no es esa. No es 2... 14, 3. Entonces, ¿cómo le eché? A ver si va a ser como le engaño. Es 13, 2, 4. Sí, es 13, 2, 4. Cramuel 11111. 13, 2, 3. Comenta. 2, 3, 142. ¿Tú crees? Cramuel 11111. ¿3.000? Comenta. Sí. Cramuel 11111. Pero, ¿y eso por qué? Comenta. Es posible. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué ese orden? Lo vamos a probarlo, lo vamos a probarlo, lo vamos a probarlo, pero... No. A ver. Jesús, yo qué sé, yo leo de arriba abajo. Cramuel 11111. De abajo arriba. Comenta. 3, 142. De abajo arriba. Sí, pero no es. A ver si lo he puesto mal. Creo que lo he puesto bien. 3.000. Espérate. Si es de abajo arriba, quizás sea... 41, 2, pete. 41. 2. Tampoco. Y 3.114, como has dicho tú. No, 3.142, ¿no? A ver, che. ¿Cuál es? Un iterador en esto. ¿Qué nos queda? Pues de la derecha, o sea, de la derecha izquierda, o sea, 4, 2, O sea, 42. 42, 31. Digo, voy a probar ese, ¿por qué no? Le quito. 42. 42, 13. Vamos a poner 42, 13. ¿Cuál será? Si le damos de izquierda a derecha, podría ser 13, 24, pero yo si ya lo he metido a andar, ¿no? 13, 24 ya lo he metido. A ver. ¿Cuál es? Grahamwell, 1, 1, 1, 1, 1. Comenta. 24, 13. Es a 2.413. Bueno, voy a probar, pero supongo que es a Artumtum, ¿no? 24, 13. Tampoco. Se me ocurre enumeración bajas. Grahamwell, 1, 1, 1, 1, 1. 32, 14. Comenta. 32, 14. Si hacer combinaciones. 32, 14. Vamos a probar con 32, 14. Grahamwell, 1, 1, 1, 1. Comenta. A menos que la cabina tenga pistas. La cabina no tiene pistas, ¿no? Comenta. Hay con la técnica del Tuntun, 1, 1, asterisco, 2, asterisco, 3, asterisco, 4 posibilidades. No. Aquí no hay pistas ninguna. Es raro, ¿verdad? No puede ser muy complicado. Espérate. A los japoneses leen de arriba a abajo. Y de derecha a izquierda. Te entregas a 4, 2, 1, 3. En la guía. En la guía. Venga, vamos a mirarla aquí. A ver si es la guía. En la guía pone... Si tú entiendas, si hay alguna clase de pistas ahí. 76. La posición 7, que es el 3. Y el 6, que es el 4. 42. 42. 42. Yo esto lo he puesto. A ver que yo esto lo he puesto, ¿no? Pero yo ese no lo he probado. Precisamente habíamos... Habíamos encontrado las claves, que era el 2 al 2, el 1 al 4, el 4 al 6 y el 3 al 7. Cramuel 1, 1, 1, 1, 1. Pues yo creo... Comenta. Sí. Me suena que sí. Claro. Lo que pasa es que no había hecho todas las permutaciones, porque era lo que te iba a hacer con la libretilla. Y digo, vamos a ir tachando. Y así, lo que no me acuerdo. Bueno. Pero que de todas maneras, el orden... O sea, me has dicho 4.000... 4.276, ¿no? Yo no sé el orden... ¿Dónde está? Ahora está me ha visto. Que haga los juegos más claritos. Japones. Ahora los juegos más claritos. No me importa. No tengo la satisfacción, pero bueno. Vamos a escuchar la quinta historia de horror. Oye, pues es justo. Ya nos ha pasado un par de veces con lo de las permutaciones. Tengo que mirar para atrás. ¿Se ha visto, no? Yo no he visto nada. Yo no miro para atrás ni para adelante. Yo no he visto ningún jabalí. Se ha oído, pero no se ha visto. Yo soy una persona que no quiere atropelar. Sí, un cerdo, sí. Cerdo. Pero sonaba como un cerdo. Como un cerdo. Pues lo de las permutaciones. A partir de ahora voy a ir con él en la libretita al lado y ya está. Con el vientre a hacer de cabeza. Y al final... Esperad. Venga, vamos a ponerla aquí está. Las puertas se cierran solas. O sea que no... Que nadie se preocupe por las puertas. Preocupante. ¡Venga, vamos a ponerla aquí está. ¡Venga, vamos a ponerla aquí está! 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 ¡Venga, vamos a ponerla ahí está! C. 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 Comenta. H. Comenta. E. Ah, 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 secai e go-chi-so-ka. やっぱりカタカナ入ってると読み間違えちゃいますね。 まあ、すいません。続けますね。 ごちそうを用意して、弟はいつも私の隣にいる。 心配そうな顔をして、そんな弟の手を私は握る。 弟が眠ってしまった時、できなかったことを今。 く…苦しみも…苦し… 苦しみ? あ…苦しみですね。 苦しみも悲しみもすべて忘れて、私と共にみんな行こう。 私の周りではよく人が亡くなる。 私のせいなのだろうか。 ほら、あなたにも会いに行きますよ。 下の方に何か書いてありますね。 手紙読みましたか? 全部カタカナで書いてありますね。 手紙読みましたか?ですかね。 でも、手紙ってこれのことじゃないですよね。 何のことでしょう。 手紙…ちょっと… 探してみようと思います。 あったら、また次回。 読もうと思います。 手紙読み分けはいつい。 大丈夫ですよね。 私は、私の両方に逃さな方に、今も話ししますよ。 私の声明酒には、初めに聞くことをしています。 私は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちの声明るだろうと思います。 私たちは、「私たちは、私たちは、私たちの声明るだろうな。 Ahora, si tengo la auriculana en la pala, a que me pasa eso, que tengo la auriculana ahí al revés, ahora, ostras, ostras, que chulo, jaja, joder, mira, y ahora que, ya no tengo más nada que hacer, porque me queda el candado, a ver si hay por aquí algo, y lo del candado, que yo sepa, no se puede hacer nada, a ver, un momento, si me han llamado la atención hacia allí, ¿será que hay algo por aquí, no? Comenta, a ver si el fantasma ha dejado algo. Espérate, por aquí dentro, desde luego, no, tendré que salir fuera, pero, antes de salir, vale, venga, vámonos. Tampoco es que esto sea muy grande, vámonos fuera. ¿Es un ratlo? No, no, no. Gracias. No, aquí no se ve nada. Parece que todo, todo no se soluciona con la Nintendo. Y incluso dándole a los números resulta que no... Vale, y aquí no hay nada, ¿no? Vale. Y aquí dentro... Tampoco hay nada. Vale, la muchacha, la carta, yo creo... A lo mejor es que la carta que me dejó... Bueno, el hermano, el hermano me dejó una carta protagonista y... ¡Vámonos a ver aquí! La carta. Quizás tengamos que ir a casa del hermano... Y ahí encontramos una cinta o una carta en el cajetín de corral, pero... ¿Cuántas veces van a reutilizar? Eso. No, no queda mucho, ¿eh? Quedan poquitas cintas ya. Quedan un par de cintas. Me jode un poco el haber tenido que... Dejar de sentir, ¿eh? Vamos a casa del hermano, a ver si... Con la luz... Eh... Ultravioleta podemos conseguir... Porque aquí queda el candado este... Un segundillo, me voy a bajar un segundillo. A ver si en el candado... Hay algo que se nos ha escapado. Que no puedo hacer nada. No se puede meter ninguna cifra, ningún número, ni letras, ni nada. A ver si me voy a bajar un segundillo. Si hay algo por aquí... Aquí ha pillado algo. ¿Cómo? Aquí hay un agujero. ¿Cómo? Vale, pues coge la llave. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo coger la llave si hay un agujero? Es un agujero. Vale, no puedo entrar ni hacer nada. No puedo hacer nada. A ver si agachándome. Voy a agachar o algo. Tengo que hacer algo. En teoría tendría que poder cogerlo, ¿no? A ver, a lo mejor necesito... ¿Puedo usar la grabadora aquí? No, no tiene sentido. Usar esto aquí. Tampoco tiene sentido. Porque el Echina puede alargar la mano. Bueno, he descubierto un agujero. ¿Y qué? ¿Es una mejor persona? Bueno, vamos a casa del hermano a ver si... Cramwell 1111. Sí, no quiero. Comenta. Quítate la linterna. Cramwell 1111. No me puedo quedar. A lo mejor funciona. Pero es que no me puedo quedar sin nada, ¿no? Ah, sí. No. Tengo siempre algo. No puedo quedar sin nada. No. Necesito algo. Es como... Para meter... Tengo que encontrar algo. Vámonos a la casa del hermano. El brother. El brother que ha dicho que quiere mucho a su hermano. Y que solo lo quiere proteger. Se lo ha hecho. En la última cinta. De forma psic... De forma psicofónica. Otra, ¿qué le ha pasado? Ahora vamos a mirar en el cajetín. Y con esto tampoco se ve. A ver... A una clase de herramientas necesitamos. Tendríamos que ir a lo mejor al almacén. Pero lo del almacén, ¿qué? No parece que tampoco... No parece que tampoco... Bueno... No hay nada con la luz ultravioleta. Pero no hay nada. No hay nada. En esto, mano. ¿Qué es sangre? ¿Humidad? ¿O qué le echa eso? Vale... Vale... Vale, aquí tampoco hay nada. Vámonos. Vámonos... ¿Almacén? ¿Almacén? ¿Almacén, a lo mejor en el almacén hay algo? No... No, no, no. Se lo ponía esta maldita. El único sitio que pueda haber algo tiene que ser en el almacén, porque las máquinas expandeadoras ya no tienen mucho sentido. Que haya alguna clase de herramienta para coger la llave. ¿La llave para qué será? El candado ese es una especie de maletín. A lo mejor necesitamos la llave para abrir la reja y... no sé. Vámonos, vámonos. A ver si hay por aquí alguna herramienta perdida. Porque aquí hay como una zona grande. Tampoco tiene mucho sentido que esté por aquí perdida, pero bueno. O sea, el juego cuando esté bien diseñado debería de guiarnos de alguna forma, ¿no? Contando pistas o informándonos de algo. Para que podamos razonar, pero... No. Hombre, por ejemplo, yo el pull de antes, yo para mí... Aquí hay algo. Se me ha pegado algo de aquí. No ha cambiado. Esto no ha cambiado, ¿no? ¿O sí? No, lo ha cambiado. La grabadora, ¿para qué será? Vámonos. Nada aquí no hay. Pues... ¿Qué más me queda por mirar? ¿La máquina expendedora otra vez? Lo del agujero... Lo del agujero... Bueno, las máquinas expendedoras otra vez, pero... ¿Es raro o no? No sé, ahí no trabaja. Porque... a ver, a ver, a ver. ¿No? ¿Qué más nos vamos a hacer? La, la, la. La, la. Gracias por ver el video. 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 No, no puedo, no puedo. No, no hay forma. Si, esto va hasta que llegue al sitio. Tiene que salir un menú. Yo creo que aquí... Oye, hay una casita. Esa casita. No la he visto, ¿verdad? A lo mejor está ahí la herramienta. Vale, estoy aquí. No, hay una casita por aquí, espérate. A ver si puedo llegar a la casita esa. Ah, que aquí hay una casa. Vale, vale, vale. A ver, ¿qué quiere? Lo voy a agachar. Ah, vale, por aquí puedo entrar. No hay nada aquí. Vale. A ver, yo creo que la... El fantasma me ha indicado... Ay, oye, hay algo. Hay algo sobre este monitor. Romperlo. Hay algo dentro. Puta cinta. Allá tenemos la sexta. Creo que el fantasma nos había guiado aquí. Vea, pero falta una sola. Es más nada, ¿no? Por si vamos acá. Háguelo multimedia. Comenta. ¡Oh! Ya tengo los ojos cerrados. Ya toca dormir. Hasta mañana. Buenas noches, joder. Qué susto me ha dado la... Fantasma. Vale, la fantasma esa no había... No había... Cago en la leche. Bueno, ya sabemos que la fantasma no había guiado ahí. Venga, vamos a escuchar la sexta. Cranwell 1111. Comenta. Hasta mañana. Cada cáncer, cada cáncer, Crowell. Tomás. Tiene un teléfono. Tiene un teléfono. Vale, control la carta de la otra 今回はタイトルのようなものもあるようですね では早速タイトルから読んでいきましょう はい、植物があ currentlyph spooky では僕たちも言ってくれはなかった はい、はこちらで じゃあ運exが入って以下 ситу F。いた地に渡滅 になにくるのか 相手ちづくね すごい書いてくれ 見ながらし いい言い 植物だ 見るもの Bueno, sí, es verdad, se murió Voy a hacer que esté por aquí Claro, claro, tiene sentido Sí, sí, tenés razón, tenés razón Graamwell 1111 Comenta Estaba radiando Tenés razón, tenés razón Lo hubiesen supuesto Pero yo hubiese ido a la furgoneta Y yo hubiese dicho, vejate Amala, la carta La oscuridad de Tonaco El hermano pequeño Yo hubiera nada y después hago un beso Bueno, pues resulta que Toco le escribió, hostia, qué coño, vamos a ver aquí Que Toco le contó que solo veía oscuridad Y ahora qué hago, vete cómo salimos de aquí No podemos salir de aquí ni hacer nada Hostia, hasta ahí Toco Vale, va a salir Toco de ahí Hola Toco Buena carotena A ver, a ver, luego entre... Está con la pasera Socorro Ahora qué Me debería de leer la carta de... No, 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 no No tengo que entender la carta Pero la carta ya estaba leyéndola, ¿no? ¿Qué te hagas a hacer algo? ¿Se oye en el agua? ¿No me puedo mover o qué? No puedo hacer nada No sé qué te hagas a hacer ¿2, 2, 2, 1 ¿Cómo? Vale, 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 ya entiendo de que va a jugar, ya entiendo de que va a jugar. Vale, es una especie de leyenda o de maldición parecida al de Derri. ¿Qué ha parecido? Solo que con lectura. O sea, que si lees la carta, tú mueres. Que se llama, una especie de leyenda que se llama la oscuridad de Tonaco. O la oscura Tonaco o algo parecido, no sé. Y por eso la última parte de la carta era que cuando se miraba al espejo solo veía oscuridad. Y como hemos leído la carta, nosotros estamos malditos. ¿Estoy haciendo algo? ¿Debo hacer algo o qué? Bueno, el juego está... no sé si es el final porque yo creo que estamos malditos y hemos muerto, ¿no? ¿O qué? Bramuel 1111. Ya, 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 supongo yo que todavía. Pero falta una cinta. Ya, ya, lo que pasa es que el juego como es muy japonés, muy personal, pues... Está jugando con el ritmo del juego. Pasado. Pues la última cinta o no la hemos... Claro, y tampoco hemos cogido la llave ni hemos cogido nada. Solamente hemos puesto la cinta número 6. Bueno, está interesante, está entretenido. Oye, y por cuatro euros, joder. ¿Qué más que era? El final malo. A lo mejor es que ese era el final malo. Pues sí, podríamos, ahora que lo sabemos, jugar otra vez y... ¿Cómo es? Nos daría tiempo a echar otra, ¿eh? Y ahora que sabemos todo lo que tenemos que hacer... Venga, vamos a jugar otra. ¿Te acuerdas del código? Yo no me acuerdo. Venga, va. Espérate, yo creo que esto puede ser que... Sister Sinister. Además, nos han dado como claves, ¿no? Nos han dicho el tema de las mayúsculas. Yo las he apuntado, pero no. Dominos Head. Con el infierno de Dominos. Tranuil 1111. Comentar... No, 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 no. Miro en la guía del fulano. No, 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 no. Déjalo, déjalo. Os prefiero... Ya hemos mirado suficiente. Bueno, nos están dando las gracias, pero yo creo que esto sigue, ¿eh? A mí me da que esto sigue. A mí me da que esto pueda seguir. Nuevo juego, continuar. A ver, si le doy a continuar... Vale, pero ahora que sabemos todo lo que tenemos que hacer... Podemos terminarlo prácticamente en 20 minutos. Ah, mira. Es la última parte, ¿no? Vale, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar la cinta. Pues ese era de tomaco, de tomara. Hostia, el coche no está, ¿no? ¿Vale está el coche? No. Ah, sí, sí. Vale, vamos a intentar... Averiguar lo de... Lo del agujero, porque eso se tiene que solucionar, ¿no? A lo mejor la solución estaba ahí. Hemos cogido la cinta número 7 y la número 6 es esta. La que... La que está en... En la zona esa. Bueno. Y esto... Lo único que nos falta es esto. Lo que yo no sé es si es que nos falta... Si es que nos falta algo... Y la grabadora tampoco la hemos usado. Hay un agujero. Hay algo por aquí para usar. La rata muerta... No sé para usar. Y aquí arriba... Y aquí fuera habrá algo. No sé. No sé. Aquí hay algo. No sé. 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 No sé". No sé. No sé. No sé. Esto se hace en la segunda cinta Vale, vamos a intentar Voy a intentar investigar En la estación de radio Es que No me suena a mi En el almacén no Y en la sala de máquinas pandeadoras tampoco Me suena a mi ¿Qué podríamos hacer ahí? Necesitamos como una herramienta Y la única casita como si fuese una herramienta Admirar en esa casita Vamos a ver Vamos a ver Está abierta A ver si Mirando bien Encontramos A ver si por aquí Luego no Un espacio de herramienta Vale, pues por aquí no aparece Es que hay ninguna La sangre La cinta Y dentro del estudio No, la puerta se me ha cerrado delante Porque por aquí ya no hay más casita Ni nada No hay más Construcciones Ni nada ¿Qué hay ahí? Si no me pregunta Ah, vale Ha saltado lo de la grabadora Voy a mirar bien en todos lados Pero no Hay algo Una botella Bueno No, no hay nada Y tampoco hay nada A lo mejor es que acaba así Yo lo mismo creo que acaba así No se me ocurre ahora mismo Donde pueda estar la herramienta esa El objeto que me falta Y ahí hay una cinta El único sitio que me queda por mirar Es que no me queda ninguno No me queda ninguno Esto no hace nada Mira con esto A ver si entré No, mire por aquí Por aquí Ahora Voy a poner la cinta Que se rompa A lo mejor Me dan algo O se activa algo Me cortamos la cinta ¿Qué hay ahí? ARIMASHITA SIRIO DEWA mira por aquí a ver si se ha activado algo aparte de la carta aunque este juego no ha demostrado eso, que se activen cosas, o sea cuando ha aparecido algo se puede coger, no hacen la trampilla de esto no se puede coger ahora y ahí no hay nada a ver por aquí y esto ah por aquí que 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 si han bien encontrado la llave ya la ha usado que fácil ha desaparecido ah su hermano apareció si mira ya tenemos la herramienta yo yo a ver vale por aquí ni nada o se la embosca ¿podramos subir arriba? si se puede o sea se va a escalar le echéis porque te dejan terminar así sin ninguna pista de una cinta mira la última cinta pero pero si esta es la última cinta espérate antes de esto nos vamos a completar el juego bien le eché pero tampoco parece muy largo venga vámonos a por la llave bueno el juego está interesante está chulo no es terror terror nos ha metido un par de sustillos no es que te pongan en alerta todo el rato pero bueno está bastante bien no es que te pongan en alerta quizá el del código que no entiendo como no ha funcionado porque yo para mí que hemos metido ese código no sé si que lo se me ha ido la pinza o lo que no lo ha metido bien pero abre guau ya vamos a coger ya vamos a coger ya si 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 a ver el final dale a ver una cinta de vídeo No puedo usar Esto No entiendo No puedo usarlo como ¿Qué quieren que haga con esto? Digo, denar Pero a un vídeo, ¿no? Pero a una cinta de vídeo Y ahora Tengo que tener cuidado, ¿no? Porque si ¿Puedo usar esto para Rebobinar cinta? Pero antes de hacerlo, he usado esto Yo puedo usar esto para Pero Comenta Sí Pues no entiendo Pues no entiendo Qué es lo que tengo que hacer con este aparato Porque tengo que ir a cinta Yo puedo usar esto para Rebobinar cinta Pues no entiendo Pues vámonos Sí, vámonos ya Ya tengo toda la cinta De todas maneras Y claro Esta herramienta Me la podrían haber dado Al principio Desde el principio Si hubiésemos investigando un poco más la zona Ay, si es que La verdad que a veces Cuando exploro Exploro Regulero, ¿eh? Después del ansio Porque esto Al principio Te dan esta herramienta Que es accesible Y hemos visto Como ha muerto El hermano O sea No han dado la historia Completo ya Hemos escuchado La número 6 No hemos leído La carta Porque si le damos La carta Morimos Así que esta cinta Puede ser O de las primeras O de las segundas Que deberíamos haber escuchado De las primeras Digo yo Pienso yo Pasa que el juego Es tan oscuro Que yo no había visto La zona de La antena ¿Cómo? ¿Pero qué pasaba? Comenta Se supone Que esa es La cinta Última arreglada Bueno, lo puedo escuchar No sé Ha desaparecido Y ahora Tengo un calado En la carta Ahora que tengo Toda la cinta Ya te había algo En el suelo ¿No? Vaya hay algo Ah vale Que almanilla Pero que le eché Y ahora Vale Ahora tengo dos cositas Vale Vamos a matar La cinta Que nos queda Vale Está aquí Y no sé por qué Vale El hermano Leyó el poema Y se supone Que quien lee ese poema Queda maldito O que se muere Como Igual que La lectura De Derrin Ahora Así Este ansch El Un 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 ¿Vale? 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 Masaki debe morir porque él ha leído esto. Yo no sé qué poder tiene el poema, pero yo necesito examinarlo. ¿Cogeré el papel de la policía? ¿Cómo, cómo? Yo cogeré la carta, ¿no? O el papel de la policía mañana. Es demasiado tarde y debo irme a casa para descansar. Pues nos vamos. Vale, hemos cogido el poema, ¿no? No, no tengo el poema, entonces. El juego sigue, ¿eh? El juego parece que sigue. Tenemos que irnos para casa. Vámonos para casa. A ver, ¿qué encontrará más el final? Bueno, quizá. Cramuel 1111. Comenta... Lo llevaré a la policía mañana. Vámonos para casa. Espero que el coche me lo pongan bien. Creo que es el final del juego ya. El hermano de Masaki, Haruo, me trajo la cinta. O trajo la cinta. Él dijo, si tú la escuchas, tú entenderás la razón por la que Masaki murió. Bueno, ya sabemos, ya sabemos que es la maldición. He decidido escucharla. Sin embargo... Vale. Que la puso, pero no hay nada. Y no fue nada. No había nada grabado en la cinta. Haruo Paniket. ¿Será que... Trompánico? No sé lo que significa eso. Paniket. Ahí significa lo que parece que significa. Haruo Paniket. No puede ser. Él parece que murmuró a sí mismo. No puede ser. No puedo hacerlo. De repente... Llegó un pedazo de papel. Masaki murió porque él leyó ese papel. Bueno, esa carta. No sé si es papel o hay carta. De repente que había algo grabado en la cinta, ¿no? Después de aceptar... No entiendo el conjunto de esto. Después acepto... The paper. El papel... No tengo ni idea de lo que significa eso. Se está intentando reír de nosotros. El policía. Vale, que está diciendo que... Claro, que se lo explicó a la policía. Y que la policía le dijo que sí se está matando. Vale. 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 Vale, vale, no, si yo escucho ese poema, tú morirás, vale, 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 está hablando de lo de la historia, ¿no? Ah, vale, y esto es la historia de la oscura, ¿no? Dice que es una superstición o algo, ¿qué era que me crea eso? Senpai es como maestro, ¿no? Risa de anillo. Ah, ¿por qué no lo intentamos? Vale, vale, y ese fue el origen de todo esto. Vale, vale. Y lo leyeron y todos los chiquillos pues se murieron. Por supuesto, no lo puedo creer, pero... Estás asustado. Risa. Con una pieza de papel. Y lo leyeron, ¿no? En voz alta. No ocurrió nada durante un tiempo. Yo no esperaba que ocurriese nada, pero... Comenta. Lo ocurrió pequeño. Senpai es un compañero de un curso superior. Ah, bueno, pues. Nada ocurrió. Ah, nada. Ah, nada. Vale, que de repente uno de los estudiantes gritó y colapsó. Pues supongo yo que es el que le daría un hamakuko. Él nunca volvió del hamakuko. Cuidado que si le hay haikus, vamos a entrar el hamakuko. Y cuando me enteré, el papel había desaparecido. ¿Qué era ese poema? Este se supone que es el final web. En donde encontramos toda la cinta y averiguamos cómo murió su hermano, que se había tirado desde la torre. Y era por el tema de la leyenda urbana. Ah, no, uno, 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 uno. Y no muero, y no muero, y no muero. Comenta. Y no mueres. Bueno, yo no creo que haya más finales. Bueno, el juego está entretenido, es curioso y original. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que algún sustillo más podría haber. Pero ha estado divertido. Lo que pasa es que, bueno, es lo que he comentado, ¿no? Es que juegan mucho con el ritmo, es muy lento, y de repente pues te vete en el sustillo. Y con un par de sustillos ya tenían la tensión al cuerpo de 100. En cualquier momento puede salir algo. Pero no, no se vio nada. Bueno, pues está entretenido, ¿eh? Cuatro eurillos vale en Steam a un juego nuevo. Dicen, ¿cuatro euros puedo conseguir juegazos en Steam con la oferta? Pues sí. Pero este juego es nuevo, es diferente. Y bueno, tener una experiencia de terror japonés. Además, a mí me recuerda mucho como cuando vas a películas de terror japonesas. Y dices, tú, es que no pasa nada, que no pasa nada. Y luego lo que pasa tampoco va muy allá. Pero yo creo que está bastante bien. Está una pena, ¿no? Que no haya ido un poquito más allá. He intentado hacerlo. Lo que pasa es que una persona sola... Tener más juegos de este estilo y algunos más podremos jugar. Son cortitos. Y aparte del código, que no entiendo cómo no lo hemos sacado de forma directa. Pues son juegos sencillitos. Son juegos de esos, de un retejo. Y están chulos. También. Son juegos de esos, de un retejo. 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 ¡Gracias!